Seguimos desde la ciudad de Rosario en el Congreso Veterinario Latinoamericano que organiza DROVET en esta doble jornada de viernes y sábado. Y en este caso estamos con el organizador, con la mente detrás de todo esto, el gerente de marketing de DROVET, Álvaro Mario Escurrena. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir, como siempre, por acompañarnos. Muy contento por el evento, cómo viene saliendo. Muy conforme con cómo salió toda la producción, la parte de los disertantes. Convencido de que es un evento que se afianza mucho en la fecha en que lo hacemos y para la región. Tenemos visitantes de todo el país, desde Misiones hasta La Pampa, desde el sur, toda la región centro. Algunos extranjeros también. Hay gente de Paraguay, hay gente de Uruguay y hay gente de Bolivia. Bueno, metimos más de mil asistentes, metimos nuevos sponsors. Y bueno, como pensamos siempre en garantizar la calidad de los disertantes, los temas y las disertaciones, ese es el núcleo que queremos darle a los veterinarios. Y de ahí en más tenemos el apoyo de actores de la industria y de muchos sectores vinculados a la industria veterinaria. Así que estoy muy contento yo, muy conforme. Y bueno, vamos a ir el año que viene seguramente con mejoras para el sector, para el evento. Álvaro, contale un poco, digamos, al público de Motivar, porque es un trabajo de meses. O sea, esto se resuelve en dos días, pero venís trabajando en esto hace meses. ¿Cómo es ese detrás de escena para poder hacer uno de los encuentros de los pocos, digamos, que reúnen a mil personas, a mil veterinarios? No hay muchos en la Argentina y de hecho por eso también vienen hasta extranjeros. Contale un poco al público cómo organizás todo esto, desde cuánto y cómo pensaron, tanto los temas como la convocatoria. Bueno, el evento en sí tiene una matriz de planificación que se basa en tres áreas. No los quiero aburrir mucho, pero el área académica, el área de producción del evento en sí y el área comercial, digamos. En esas tres patas metemos todos los contenidos. La verdad que es súper dinámico y es hasta el último día. De hecho, ahora tuve que cambiar un disertante por uno que tuvo un tema personal y eso fue el lunes. Así que tuvimos que salir a encajar otro que cumplió espectacularmente con lo que tenía que hacer. Que ya lo tenemos programado, por ejemplo, tener un relevo programado para estos casos. Y después, bueno, la parte de la producción en sí es la más ardua y la más dinámica. Y la parte comercial es la que tiene un poco más de profundidad. Eso empieza todo en diciembre del año anterior. En este año en particular hubo un tema con las fechas porque hay muchísimos eventos. Como que hay una tendencia del espíritu del momento actual es que todo el mundo se quiere juntar. Así que hay muchos eventos. Y bueno, y de ahí en más, basado en esos tres ejes, se hace todo el laburo que es bastante arduo y se intensifica a medida que llega la fecha. Así que bueno, pero laburo con un equipo de muy buena gente a la cual no hay que empujar a ninguno, sino que más bien hay que frenarlos. Así que eso es bueno. Y gente muy profesional y muy dedicada, tanto en Drovet como la gente que contrato afuera. Así que nada, es un poco meterle cabeza y tiempo y las cosas salen, básicamente. Fantástico, Álvaro. Para cerrar un poco la repercusión que tuviste por parte de los disertantes, por parte de los médicos veterinarios que visitan la expo y el congreso, ¿qué pudiste notar? Mirá, están todos muy contentos porque tanto los disertantes que vinieron y la gente les respondió. O sea, ellos validan su trabajo en vivo, que muchas veces es lo más difícil. Estaban muy contentos y la gente de los sponsors y los stands también están muy contentos porque tuvieron mucha gente recibiendo consultas y bueno, algunos transfers y demás. Así que es muy positivo el saldo, es muy positivo. Después quedará obviamente encuestar los ajustes que hay que hacer para el año que viene, pero eso es parte del trabajo y es una ayuda para la mejora. Año a año venimos mejorando, así que yo muy conforme y lo que recibo es todo bueno. Así que bien, buena onda. Bueno, fantástico, gracias también porque siempre tenemos el espacio acá de privilegio en el ingreso a la expo con Motivar y 2 más 2, así que gracias de nuevo Álvaro también por eso. Es un placer. Ayer les dije que cuando se prenden las luces de Motivar para mí empieza el evento y en un punto es así. Así que les agradezco un montón el acompañamiento de siempre. Muchísimas gracias. Bueno, fue Álvaro Mario Escurrena, gerente de marketing de Drovet, a cargo de la organización de todo esto que ustedes pueden justamente compartir a través de las redes de Motivar y 2 más 2.